Debido a las medidas de restricción impuestas por la alarma sanitaria y con la idea de facilitar a los devotos su seguimiento desde casa, Televisión Marchena colaborará con las hermandades emitiendo este mes de mayo los diferentes cultos que se celebran en honor de los titulares de las mismas. De este modo, desde el 5 de mayo se ofrecerá el quinario de nuestro Padre Jesús. Los días 13, 14 y 15 de mayo el Tridio de San Isidro, que ha suspendido también su procesión. Los días 21, 22 y 23 de mayo se emitirá el Tridio de la Virgen de la Palma. Finalmente, la última semana del mes de mayo se ofrecerá también el quinario del Cristo de la Veracruz. Estos cultos se emitirán por Televisión Marchena en horario de tarde a las 6 y media.